Así es Calorroberto, pues estoy con el subteniente Jefferson David Valencia. Acaba de terminar su competencia y se perfila como el máximo campeón. Aún todavía nos hacen falta dos hits más, pero su tiempo es espectacular. Bienvenido a esta información de Claro Sports Colombia en directo. Sí, sí, Patria, muy buenas tardes para todos los televidentes de Claro Sports. Bueno, un tiempo espectacular el que hace usted y definitivamente ya los deja a los demás que vienen a los otros hits un poquito preocupados por bajarle ese tiempo, ¿no? Sí, la idea es entrar fuerte para posicionarse en el mejor carril y hacer lo mejor. No necesariamente porque Colombia tenga la mayor cantidad de atletas, quiere decir que nos vamos a llevar todas las medallas, pero sí por el nivel que se está demostrando. No, esto es calidad. Hay que buscarle la calidad, buscar tiempos, buscar marcas y ser los mejores en ello. ¿Hace cuánto practica la natación? Porque se le ve muy bien y una muy buena técnica. Desde los 12 años comencé a practicar la natación, paré una temporada mientras estoy haciendo mi curso en el alma mater de la oficialidad, la escuela de la del Santander y llevo ocho meses entrelando para este evento. Subteniente, y aparte de todo, ¿termina usted escogiendo una de las disciplinas, una de las modalidades que es más complicada en natación? Una modalidad muy complicada, pero muy bonita y muy completa, definitivamente. Bueno, ya vamos a mirar qué pasa con los otros hits que hacen falta. De todos modos, muchas felicitaciones por representar a nuestro país. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, compañeros, vamos a estar pendientes de lo que queda de esta prueba, la prueba de los 50 metros pecho, y vamos a estar muy pendientes a ver si una nueva medalla de oro llega para nuestro país. Así es, Connie, Dios y Patria, el lema de la Policía Nacional de los Colombianos.